Hoy te voy a dar a la vida del viento te voy a despertar con un grito En tu voz yo cuando mi son es mi nombre ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ya comenzó el concierto del rey Ya estamos aquí todos unidos, aquí cantando Vamos locos, es que soy Elisabere Y mario supertunconcierto.net Sabes más que yo solo me van a olvidar Vuelve, quiero sentirme en tus brazos Quiero besar con tus labios Por siempre guiarme a tu lado Vuelve, sabes que tú me has espaldado La esperanza es de que me has tirado Y se dejó como mañana de recuerdo Amaneció el gallo negro que cantaba en la ventana Hoy no cantó, pues tú me abriste en la mañana Y hasta lleno, subo yo porque no estaba Y eres el gran volitor que baña en mi cabaña Y eres el negativo, negativo todo el grima Muy buena noche, buena noche ¡Gracias!